Entre tú y yo está creciendo alto, en mi interior estás quedándote Sé que tú y yo tenemos un pasado, que a lo mejor no vuelve a sucedernos La frente vieja hay un adiós difícil de olvidarlo, pero también sería un amor que puede hacer mil labros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Entre tú y yo hay viejos sentimientos, pensé que no volverían jamás Sé que tú y yo tenemos una historia, que nos dejó en medio de una soledad La frente vieja hay un adiós difícil de olvidarlo, pero también sería un amor que puede hacer mil labros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás de los dos, aún hay algo de amor Gracias por ver el video.